Amigas, amigos, ha llegado la noche, estoy adentro de mi casa. Ya termina el día, me voy a acostar y a dormir después de haber cenado. Pero no por eso no iba a dejar de mandarles hoy día un mensaje. Llega ayer no lo hice, porque ayer tuve ilustres visitas en mi casa que no pude interrumpir aquella actividad social con motivo de este video. Dicen, dicen que, que parece que, que no sé qué. Al parecer ya Venezuela pronto ya comenzará a solucionar sus problemas. Pero, como todos somos humanos, en 10 años más o 15 años más los venezolanos se van a olvidar por la catástrofe que vivieron. Y van a andar buscando con el dedo, indicando con el dedo a aquellos que los salvaron. Lo mismo pasó aquí en Chile. Lo mismo pasó acá. Nosotros vivimos un desastre. Muchos dicen que no. Lo que pasa es que muy pocos de los que los vivimos van quedando vivos. Porque muchos ya estamos en la tercera edad. Ya hemos pasado y hemos olvidado esa época. Pero hay jóvenes que ni siquiera la vivieron, sino que solamente han escuchado o han leído algunos medios de prensa sesgados que les inventan historias. Pero Chile vivió mil días desde desastre. Que fueron realmente un desastre en la historia. Que no van a quedar nunca escritos tal cual como fue. Porque la historia no le escriben los que la verdad vivieron. Sino que la historia la escriben aquellos que por relatos o por cuentos han escuchado a los que vivieron esa historia y la escribieron. Ese es el problema con Chile. Ahora todos andan indicando con el dedo a aquellos que salvaron a Chile. Y eso entristece y oscurece igual que esta noche. Oscurece. No da rabia. No. Porque quienes actuamos o quienes algo hicimos por salvar este país nos sentimos orgullosos de lo hecho. Yo me siento orgulloso del gobierno militar. Que hubo dolor. Es cierto. Que murió gente. Es cierto. No lo niego. Aquí murió gente por los dos lados. Por un lado murieron más que por el otro. ¿Por qué? Porque los otros donde murieron menos era gente entrenada para pelear. mientras que los otros se la dieron de grandes peleadores y no se la pudieron. Aquí no murió nadie por cosa de mala suerte. Todos los que murieron y cayeron murieron porque algo habían hecho o algo estaban haciendo. así que ninguno de esos tenía la conciencia tranquila. Pero ahora lloran hasta las vecinas lloran por ellos a ver si agarran algún tipo de indemnización. Y esa es la rabia que da. ¿Saben por qué? Porque más del 5% del presupuesto nacional de lo que podrían gastar para los pobres, por ejemplo, en este país el 5% se va en indemnizaciones y regalías para todos aquellos que andan llorando. Incluso andan llorando por cosas que ni siquiera las sufrieron. ¿Cuántos detenidos desaparecidos acaso no han aparecido? ¿Cuántos falsos exonerados? ¿Cuántas personas que se fueron al extranjero y se las dieron de exiliado? Y ahora piden su bonificación por retorno como estos que vienen llegando de Venezuela y que vivieron la bonanza de Venezuela. Venezuela en los años 80 fue el cuarto país más rico del mundo y esa bonanza la vivieron ellos y nosotros aquí en Chile estábamos con PEM y POJ y afirmándonos el cinturón. Estábamos en esa. Esto iba a punto de una guerra y ustedes creen que esos que estuvieron en Venezuela se preocuparon por nosotros. No. No se preocuparon por nosotros. Pero ahora vuelven gracias a que los traen gratis desde Venezuela y llegan a pedir todos sus beneficios de retornado. Son frescos. Son frescos. Incluso hemos sabido de algunos detenidos desaparecidos que están enterrados en cementerios de Venezuela. Y ahí están los detenidos desaparecidos. Por lo tanto la tía, la hermana, o la mamá, o la vecina, la cuñada que andan ahora llorando con la foto de ellos vayan a ponerle florcita a Venezuela y váyanse a Venezuela porque ese es el país que les gusta. Ese es el país que ellos sueñan el desastre que hay en Venezuela. Aquí va a caer Maduro sea como sea pero va a caer Maduro. Maduro cae de todas maneras. El problema es lo que va a pasar después. El desorden que va a dejar este en el país. Y si es que los venezolanos van a aceptar de que alguien los organice. Porque las Fuerzas Armadas Venezolanas están todas todas infiltradas por la droga, por la corrupción y por los malos manejos de platitas oscuras. Por lo tanto es muy difícil que salga alguien con autoridad a manejar ese país. Y a Juan Guaidó no lo van a dejar. Juan Guaidó va a ser presidente de la Asamblea Nacional y punto. Hoy día 4 de febrero cumplimos 70 años desde que un caballo nacido en Angol montado por un jinete nacido en Angol superaron la valla de 2 metros 47 centímetros en Viña del Mar en la cancha de saltos del regimiento Coracero el Guaso y Alberto Larraguibel el Guaso se llamaba Faithful y era hijo del potro Trémulo y de la yegua Faith y era criado en el aras Ñipaco nació y se crió en el aras Ñipaco están todos los registros del Stuttburg donde nació y se crió ese caballo y ese arañipaco era de mi bisabuelo y no lo hago por sacar picas sino que me siento orgulloso y don Alberto Larraguibel nació en Angol vivió un buen tiempo aquí en Quillota entrenó ese caballo y logró hace 70 años batir ese récord que es el único récord de tipo deportivo en el mundo que nunca ha sido quebrado nunca han tratado los italianos los franceses no hay caso no lo pasan no lo pasan ¿cuál centauro alado? ambos jinete y caballo superaron esa valla hace 70 años y eso debería sentirnos orgullosos por otro lado hace un poco más de 65 años una madre tenía síntomas de pérdida en Puerto Natales y perdía líquido permanentemente tenía síntomas de pérdida el médico que la trataba le aconsejó abortar lo que se llamaba un raspaje ella dijo no las amigas le decían pero si oye si esa huevua se te va a caer igual hazle caso al médico hazte un raspaje hazte un raspaje es lo más sano es lo más sabio ella dijo no cuando cumplió 5 meses y medio de embarazo viajó hasta la ciudad de Angol donde nació el huaso y también la raquibel y ahí acompañada por su madre se cuidó seguía con síntomas de pérdida pero se cuidó se cuidó se cuidó e insistió en ese embarazo y hace exactamente hoy día a las 6 de la mañana nací yo este el que iba a ser abortado el que iba a ser abortado por orden médica porque era un embarazo no viable no viable el no viable miren lo que se se habría perdido la humanidad un loco como yo un locutor como yo tal vez un descarado como yo un pecador más en este mundo como yo pero yo estoy vivo gracias a que mi madre con su inmenso amor me guardó dentro de su vientre para que yo naciera y nací un 4 de febrero de 1954 según los cálculos matemáticos tengo 65 años de edad pero yo digo que no tengo 20 años de edad y 45 de experiencia hoy día estoy terminando mi día de cumpleaños he sido feliz me han mandado hasta un besito por whatsapp me han saludado todos mis amigos y amigas también he estado acompañado todo el día por mi madre que todavía vive agradeciéndole el hecho de que yo esté vivo y tener el orgullo y el gusto y el placer de cumplir 65 años con mi madre viva soy de los pocos que puedo darme el gusto y acompañado por mi hermana que esta semana ha iniciado sus vacaciones junto a nosotros esa hermana que pinta lindas acuarelas esa hermana que tiene muchas limitaciones pero que ha sido capaz de vencerlas para ser en estos momentos una persona de elite en Chile mi hermana tiene una sordera del 25% o sea tiene solamente el 25% de audición en el oído izquierdo es profesora diferencial trabaja en una fundación donde le enseñan a trabajar a adultos con síndrome Down y discapacidad mental leve en Santiago ella fue a ser un diplomado a Japón con su limitación auditiva dio el Teufel y lo superó habló japonés leyendo los labios tal vez yo soy así fuerte para hablar porque me acostumbré como hermano de ella desde chiquitito a tratar de decir las cosas más fuertes pero esa es mi hermana y además de eso se dedicó a pintar acuarelas hace poco para unos menos de 10 años y ha sido premiada en Fermiano Italia fue clasificada en la exposición internacional de acuarelas de Lima que recién se acaba de realizar y ha ganado premios en varias exposiciones aquí en Chile es una gran acuarelista una gran acuarelista sus cuadros no cuestan menos de 100 mil pesos no porque ella sea fresca y cobre alto no porque es el valor que tiene la capacidad artística que ella tiene así como un buen cantante canta caro bueno ella pinta caro y cada día se supera más ella a la vez nació con un poco de aspasia o sea aspástico que no coordinaba pero todo eso lo ha superado y está casada y es profesional y es exitosa con todas las limitaciones que Dios le puso pero que no fueron limitaciones sino que son pruebas que Dios le puso para que se superara porque dijo tú Chepita se llama ella tú Chepita eres capaz de superar esto por lo tanto así vivirás y ha hecho grande a Chile a su patria como también orgullosa a su familia les dejo hasta mañana via chile via chile